Informe Especial Informe Especial Arranca Informe Especial como lo anunciamos Hoy vamos a hablar de Anonymous Esta red de hackers, estas personas que se escudan tras una careta que fue parte de una película del año 2008, por si acaso porque algunos dicen que se parecen los millennials y dicen, que bolita de la casa de papel No, no, es de una película de 2008, solo para ponerlo en contexto Hoy vamos a hablar quiénes son, tratar de saber quiénes son porque por algo son Anonymous, qué denuncian, qué dicen Hoy nos acompaña Silvrat junto a nosotros Gracias por estar aquí, es un placer que esté junto a nosotros Arranquemos con una pequeña introducción previo a las notas que hemos preparado ¿Cuándo aparece Anonymous y cuán fuertes, cuál ha sido la repercusión de sus denuncias? Bienvenida Muchas gracias Esteban, gracias por esta invitación Bueno, yo desde mi papel periodístico les voy a contar un poco del conocimiento que tenemos Nacen en 2003, obviamente están escondidos detrás de esta máscara Ellos nacen, hay que diferenciar, una cosa son los hackers comunes y ellos, este grupo que es un grupo que es de hacktivistas es decir, ellos tienen una motivación que va más allá del tema económico es una motivación política, una motivación también de militancia, de activismo desde diferentes puntos, muchos se han centrado en temas de libertad de expresión muchos en temas de concienciación sobre temas raciales entonces poniendo todo este contexto, esa es la diferencia porque a un hacker tú le puedes, tú le pagas por obtener determinada información mientras que un hacktivista o un ciberactivista es diferente tiene otra motivación que va más allá del económico también puede estar implicado el tema económico, pero va también por ese lado El tema importantísimo, cuando aparece Anonymous, ¿con qué tan vinculado está con Julian Assange? Anonymous, Julian Assange, Wikileaks Ahora, bueno, Julian Assange es el fundador de Wikileaks Ustedes saben que Wikileaks fue la página que realmente, ahí no hubo alguien que se escondió se dio la cara, fue Julian Assange, Wikileaks, quienes revelaron miles de cables diplomáticos pusieron en jaque a la diplomacia estadounidense entonces, y por ahí empezó también el tema de todo este tema es que hay que entender una cosa no es legal publicar datos, información de los determinados gobiernos hay un tema de ley y también de protección de datos entonces, sí hay un tema de ilegalidad por ahí entonces, el tema de filtrar, de realizar estas publicaciones muchas hasta cierto punto muy reales ahí estaban los correos, miles de correos filtrados que revelaron miles de cosas que pusieron definitivamente en riesgo a todo un país al imperio, a uno de los más fuertes a escala, estamos hablando de todo el mundo entonces, sí, y de hecho, ustedes, hay que entender que cuando uno habla de estos ciberataques hay una motivación atrás y hay determinados intereses también ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque durante el gobierno del expresidente Correa nosotros vamos a recordar que en esa época Julian Assange tenía y gozaba del tema de... incluso tuvo la ciudadanía, ¿no? ciudadanía ecuatoriana, tuvo la protección, vivió en la embajada de Reino Unido muchos años pero luego de esto, pues entonces se cambia la diplomacia con el nuevo presidente con Lenín Moreno, se da un giro total y de hecho se entrega ya a Julian Assange se le termina el tema de la protección que se le da y entonces se reciben ataques por parte de este grupo de anónimos al Ecuador, ¿no? fueron hackeadas algunas páginas, incluso se revelaron cosas que no han podido ser comprobadas aún como una cuenta del presidente Lenín Moreno en Suiza se reveló una cuenta, no ha sido todavía comprobado porque ese es el punto también, ¿no? y ese es un tema que preocupa, que muchas de las revelaciones, sobre todo en las últimas no hay un tema de comprobación porque si nosotros vamos al... ellos soltaron, exacto, ellos sueltan todos estos datos, todas estas revelaciones vayamos específicamente al ejemplo de esta red de pederastia y de este empresario estadounidense que se suicida ¿qué es lo que hacen ellos? ellos filtran una lista, entonces ellos filtran nombres de... obviamente están celebridades, están personajes políticos incluso está el presidente colombiano Andrés Pastrana ahí mencionado entonces vemos todos estos nombres y ¿cómo se defienden ellos? pues con lo obvio, no hay una comprobación, es una lista de contactos entonces por ahí también preocupa un poco porque el tema de Wikileaks y de todo esto, lo que se lanzó ahí teníamos correos comprobados ahora, lo que a mí sí me preocupa es en este tema que no tenemos una comprobación así es, definitivamente, más adelante nosotros vamos a continuar este tema pero a continuación nosotros vamos a ver una nota de ¿qué es Anonymous y quiénes lo conforman? ¿Qué es Anonymous y quiénes lo conforman? Anonymous reapareció después de tres años de silencio y lo hizo causando como siempre gran revuelo en las redes sociales por sus filtraciones y advertencias en especial por una dirigida a Donald Trump donde aseguran expondrá la red de corrupción política de Estados Unidos en protesta por el asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos del policía de Minneapolis el pasado 25 de mayo el grupo internacional de hackers se hizo conocido por sus múltiples ataques cibernéticos a instituciones gubernamentales han dejado las sombras para retar al gobierno de Estados Unidos afirmando que en la base de datos de la policía del país norteamericano hay una extensa lista de registros sobre crímenes de agentes policiales Anonymous es un grupo que se autodenomina activista por los derechos humanos tal como dice su nombre buscan el anonimato en internet por esta razón cada vez que quieren dar un anuncio polémico se muestran cubiertos con una máscara del anarquista de B for Beneta de la novela gráfica de Alan Moore en la que se basó la película homónima este colectivo conformado por integrantes de distintos países alrededor del mundo se dio a conocer en el 2008 por iniciar ataques cibernéticos a gobiernos agencias y grandes corporaciones revelando información confidencial y comprometedora en internet con el tiempo las acciones de Anonymous dejaron de solo desarrollarse en la red y han participado en marchas y protestas ocultando su identidad bajo su característica máscara ¿Quiénes conforman Anonymous? surgidos por el foro 4chan una plataforma donde cualquier individuo podía subir textos y fotos de cualquier tema y comentarlos Anonymous fue cambiando el tono divertido por el de una voz de protesta de los hacktivistas que forman parte de este grupo se sabe muy poco a pesar de los intentos de distintos gobiernos del mundo su identidad es una incógnita al no existir una jerarquía en este grupo es casi imposible llegar a sus miembros sobre todo si se tiene en cuenta que se mantienen en el anonimato ¿Cuáles han sido los ataques cibernéticos de Anonymous? se le han atribuido múltiples ataques cibernéticos a Anonymous el proyecto Chechnology, una protesta con la Iglesia de la Cienciología los hizo ganar fama mundial en el 2008 dicha iglesia que tenía entre sus miembros al actor Tom Cruise pidió eliminar a YouTube un video por violar los derechos de copyright la respuesta del grupo Anonymous no se hizo esperar y se organizaron ataques contra las páginas web de la Iglesia de la Cienciología así como bromas telefónicas y una serie de manifestaciones con el fin de proteger el derecho de la libertad de expresión también han hackeado las páginas webs oficiales de gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, China, Tailandia, Colombia, Perú entre otras naciones alrededor del mundo Otras acciones que atrajeron la atención de los medios de comunicación fue la publicación de los supuestos números y correos electrónicos de los miembros del grupo Ku Klux Klan y el ataque a páginas web vinculadas al Estado Islámico las páginas oficiales del gobierno caerán en breve y todo el imperio de terror que han generado terminará ¿de quién es el rostro de la careta de Anonymous? el movimiento Anonymous se hizo muy célebre durante las protestas contra la llamada ley Cinde donde utilizaron como símbolo una particular careta una máscara que ahora han vuelto a lucir aunque de forma más minoritaria algunos de los jóvenes acampados en la Puerta del Sol ¿pero de dónde sale dicho artificio? seguramente muchos identificarán dicha careta con la que lucía el antihéroe protagonista del cómic de Alan Moore B. de Veneta posteriormente llevado al cine pero la realidad es que esa máscara ya existía mucho antes es una caricatura del rostro de Gay Fakes un soldado británico de confesión católica que en 1605 participó en la llamada conspiración de pólvora Fakes cavó un túnel debajo del parlamento británico para tratar de volarlo fue arrestado el 5 de noviembre torturado y condenado a morir en la horca tras su ejecución su cuerpo fue despedazado y sus restos esparcidos por varias partes del país como aviso a futuros conspiradores desde entonces cada 5 de noviembre se celebra en Inglaterra el día Gay Fakes la gente sale a los parques y se encienden hogueras se comen dulces se bebe cerveza y se lucen estas caretas tan características de los anónimos informe especial informe especial definitivamente anónimos una incógnita total no tiene jerarquía es por eso que es tan difícil poder encontrar y dar con estos anónimos se perdieron durante 3 años mi querida Silrad y salieron recién nuevamente por este caso de George Floyd cuéntanos un poquito sobre este tema así es nuevamente regresan a la acción con el tema de George Floyd esto ya en un tema de activismo concentrado incluso ellos lo que hacen es amenazar a la policía de Minneapolis específicamente con dar a conocer todos los temas de abuso policial en los Estados Unidos ya como un tema de concienciación porque esto es un esto es algo que realmente ha azotado no solo a los Estados Unidos es un tema mundial el tema del racismo el tema no ha sido superado y ya han pasado muchos años y realmente no vemos un cambio total por eso vimos que la gente estaba en las calles y obviamente anónimos reapareció con este tema de activismo y de hacer conciencia por el tema racial muy importante por ese lado también hay que o sea yo creo que por ahí también tenemos que ver esta iniciativa que es bastante interesante y que por ahí llama mucho la atención que es el hecho de que realmente si hacen su parte a la hora de concienciar y a la hora de ponerte atento a lo que puedan revelar a lo que puedas hacer a que sepas como gobernante como autoridad que no puedes caer en temas de ocultar información en temas de cometer ilícitos en irregularidades porque va a haber un grupo vigilante que está ubicado en todas partes porque es un tema mundial hay distintas células en diferentes países en diferentes lugares del mundo entonces esto también es una alerta para los políticos y para las personas ¿no? Sí por supuesto pero también hay que ponerse un poco a jugar al abogado del diablo porque dice bueno y somos tan ingenuos como para creerle a un tipo con careta que se pone literalmente una careta arma un video ¿cuánta credibilidad puede tener este anónimos o quizá es un ataque dirigido a Donald Trump lo digo como abogado del diablo también porque ha cambiado el discurso de estos anónimos ahora es de frente contra la administración Trump parece que habría un complot para evitar la reelección de Trump